Si quieres hablar en público, quieres ponerte frente a una cámara, porque sabes que una u otra te van a ayudar a conseguir muchísima visibilidad y eso te ayudará profesionalmente, pero por alguna razón te estás frenando, por miedo, por vergüenza, por falta de práctica, pues si es tu caso este vídeo es para ti, porque te revelo un truco mental que a mí me ha servido muchísimo para mejorar esas sensaciones que tengo dentro y ayudarme a salir con mayor confianza, ya sea que me ponga frente a una cámara o en un escenario. Así que nos vemos dentro. Hola mi gente valiente, aquí Sebastián y hoy te traigo el segundo truco mental para ser capaz de ponerte frente a una cámara con seguridad o incluso hablar en público, en esas situaciones de alto nivel de estrés donde a veces te puede ese miedo. En el vídeo anterior te traje la primera parte de la charla que di en abril, gracias a mis amigos de AulaCM, que es una escuela de marketing digital en Madrid, que montaron un evento llamado Pro Marketing Day para 550 personas que les encanta el marketing y me pidieron que hablase sobre salir en vídeo y el miedo que nos da salir en vídeo. Y en la charla hablé sobre tres trucos mentales que son muy útiles para ser capaz de gestionar y quitarnos ese miedo a la hora de ponernos frente a la cámara o incluso subirnos un escenario para hablar en público. La semana pasada te traje el primero. Si no lo has visto todavía, encontrarás el enlace aquí arriba o en algún lugar en la descripción de este vídeo. Por favor, míralo porque te ayudará muchísimo a entender el porqué del truco que te traigo hoy, que es el segundo truco. Hoy te traigo el segundo de esos dos trucos. Un truco mental muy útil que a mí me cambió completamente la vida y que a ti te va a ayudar muchísimo a la hora de ponerte frente a esa cámara para subirte a ese escenario y conseguir, no necesariamente quitarte el miedo de encima, pero al menos ser capaz de transmitir seguridad a plomo y cercanía frente a las personas que te están viendo a través de la cámara o de la pantalla o en directo en esa presentación. Sin más preámbulos, aquí este segundo truco mental. ¿A qué le tenemos miedo? Sandra es una señora delgada, con pelo rizado y con mucho carácter. Es una directiva en el mundo del turismo y en abril del año 2014 me confesó que tenía miedo a hablar en público. Su primera presentación fue frente a 60 agentes de viaje y se estaba muriendo del miedo. Y me dijo, Sebastián, estaba tan nerviosa que tuve que llamar a mi mamá. Mamá, tengo miedo. No tenía miedo, estaba histérica la tía. Y claro, la mamá empatizó con su situación y le dijo, hija mía, que vengo contigo. Claro, en una presentación donde lo que hay son 60 agentes de viaje que no se conocen del todo, pues esa señora se escabulló y se metió dentro del público y se sentó aquí, en segunda fila. ¿Y qué hizo Sandra en ese momento, sabiendo que estaba muerta del miedo? No dejar de mirar a su madre. Ahora tú eres mi madre en este momento. Si tengo miedo, miro solamente allí y de repente comenzó a calmarse hasta el punto de que la presentación pudo continuar sin problema y acabó saliendo del paso. Y es que ese miedo a salir en cámara, ponernos en el escenario, acercarnos a gente que no conocemos, es miedo al juicio negativo. Y a las consecuencias que trae sobre nosotros ese juicio negativo, que en el pasado cuando vivíamos en comunidades nómadas era útil, porque necesitábamos de la comunidad para subsistir. Claro, de repente si levantaban la mano y decías algo que al líder de la tribu no le gustaba, te mandaban al exilio. Y eso significaba no tener a tus amigos cachas para defenderte de los monos bipolares con rocas raras que te podían matar en el intento. Y es que era receta segura de muerte. Y por lo tanto nos daba miedo esto. Y es cierto que a día de hoy el peligro es distinto, no es tan peligroso, pero aún así sentimos miedo al ridículo. ¿Quién siente miedo al ridículo en situaciones importantes? Es normal. Y eso es miedo al juicio negativo, porque puede tener un impacto negativo sobre nosotros. Pero es importante tener en cuenta cómo comenzar a derribarlo. Y lo que hizo Sandra fue genial, sin saberlo. Porque ¿qué ocurre? Ella se fijó en su mamá. ¿Dónde está mi madre de nuevo? Ella se fijó en su mamá y su mamá solo le mandaba energía positiva. Le sonreía. Buen rollito. Y es que la gente que te manda energía positiva es incapaz de juzgarte negativamente. Y si a lo que tememos es al juicio negativo, pues de repente comienza a disiparse. Ahora bien, esto no quiere decir que lleves a tu madre a la presentación. No es realista. Pero sí que hay un principio del carisma que ayuda a disipar la tensión y a conectarnos con la gente. Y generar un bucle positivo que facilita ese buen rollito. Y es tratar a la gente como si fueran amigos. Aunque no los conozcamos. Oye, te tengo un regalo. Y es el primer capítulo de mi libro, Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas, que te ayudará a entender el paso a paso que utilizo yo para presentar con fuerza. Porque parte de hablar en público o salir frente a una cámara de manera segura es tener muy claro ese proceso previo de preparación. Descárgate gratis el primer capítulo en el enlace que descubrirás más abajo en la descripción. Seguimos con el truco mental. Tratar a la gente como si fueran amigos. Porque ¿qué ocurre? Cuando estamos con amigos, los amigos normalmente no nos juzgan, se sienten bien con nosotros, hay buen ambiente. Y eso hace que nos sintamos bien con ellos, que nos lo pasemos bien, que nos divirtamos. Y de repente se aligera el ambiente. Y además nos divertimos. Y esto facilita muchísimo el que haya ese buen rollo, que baje la tensión y que conectemos. Claro, cuando somos capaces de entender que en una presentación y en un evento networking, aunque no te conozca de nada, salgo con la predisposición de que podríamos ser amigos, igual nos caemos fatal. Pero inicialmente, con la predisposición positiva de que podríamos ser amigos, todo es mucho más fácil. En el vídeo es diferente porque no estamos en interacción directa con alguien, pero ¿qué se puede hacer? Pues sentarse a pensar de entrada cuando voy a preparar esto que quiero decir en el vídeo, en un amigo de verdad. ¿Alguien ha hecho el ejercicio del avatar? ¿Alguna vez? No me voy a meter en ese jardín. Cuando vas a elaborar un vídeo, piensa en algún amigo, alguien que quieras, alguien a quien apreces, y que además el mensaje que vayas a transmitir le ayude de una forma u otra. Y claro, cuando elaboras ese texto, elaboras ese mensaje pensando en esa persona, en el momento en que te pones frente a la cámara, es mucho más sencillo imaginarte que del otro lado de la cámara, como hay aquí ahora, hay una persona. Y eso facilita las cosas. Si no te es suficiente, necesitas mucha mayor creatividad, te imprimes una foto de la cara de esa persona y la cuelgas del objetivo de la cámara. Y de repente tienes su cara, y es más fácil imaginarte que esa persona está ahí. Si eso no vale, pues tráetelo al plató. Aunque sea para el primer vídeo. Porque aquí de lo que se trata es de entender que la conexión humana es muy poderosa. Y cuando conectamos con alguien, nos acercamos, y es que además, en ese formato vídeo, pero también en formato conferencia, y en formato hablar con alguien que desconozco, ya me quito esta sensación de que soy estirado, y ya soy más yo. Te caiga mejor, te caiga peor, pero ya soy más yo. Y sale más natural lo que estoy diciendo, que es una de las cosas que nos da cierto miedico de ponernos en cámara. Y dice, me voy a salir un poco raro. Y aquí de lo que se trata es tener en cuenta salud. Tener en cuenta eso, que al final tenemos gente del otro lado de la cámara. Y cuando sentimos de verdad que tenemos a alguien enfrente, y tratamos a las personas como si fueran amigos, y en el caso este, mirando a una persona a la vez, en el caso de una conversación, de verdad estando presente, de repente todo es mucho más fácil, fluye mejor, y además sale mucho más natural. ¿Qué puedes hacer entonces? Cuando vayas a grabar el vídeo para el próximo miércoles, piensa en ese amigo a quien quieres dedicárselo. Y además, mándale un WhatsApp y dile, el miércoles voy a publicar un vídeo pensando en ti. De repente ya tiene los dos hacks a la vez. Primero, te has comprometido, y por lo tanto te dolerá más no hacer lo que sí hacerlo. Y segundo, estás pensando claramente en una persona, y cuando te pongas frente a la cámara, será mucho más llevadero. Y con esto acabamos este segundo truco mental para gestionar tu miedo a salir en cámara o a subir tú a un escenario. Si te ha gustado este vídeo, por favor, clica en me gusta, compártelo con tus amigos, para que ellos también aprendan a gestionar su miedo a la cámara. Por favor, déjame un comentario con tus impresiones al respecto. ¿Qué te ha gustado más de este vídeo? ¿Qué te funciona a ti a la hora de gestionar tu miedo a la cámara? Y cualquier otro comentario que puedas tener alrededor de esta temática o cualquier otra temática que trato dentro de este canal. Si no te has suscrito todavía, clica en el botón rojo para suscribirte y en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que publique un vídeo que, dicho sea de paso, ocurre cada semana. Dicho esto, nos vemos la próxima semana con el tercer truco mental. Y recuerda, que quien comunica mejor, gana.